mis tesoros bienvenidos otra vez a glam jackie yo soy jackie mucho gusto y muchas gracias por haberle dado clic a este vídeo el día de hoy como pueden ver en el título hoy les traigo el vídeo de este maquillaje usando las cajitas de boxycharm boxycharm es una suscripción mensual de belleza de maquillaje no solamente maquillaje es cosméticos en general sea para el pelo sea para la cara sea para las uñas maquillaje es de todos una belleza tú te suscribes y ellos te mandan a ti de acuerdo a lo que tú contestas es cuando te suscribiste es te mandan una cajita de acuerdo a tus gustos el día de hoy les estoy usando dos cajas la premium y la base para que ustedes vean la diferencia en el vídeo les explico cómo es que funciona las dos cajitas la base y la premium todo lo que estoy usando el día de hoy es de las cajitas de bueno no todo todo lo que pude usar de las cajitas boxycharm los lo usé en este vídeo mis amores cualquier información que necesiten se las voy a dejar en la caja de descripción y obviamente si ustedes quieren preguntarme algo específico no lo duden de hacerlo en los comentarios que yo con mucho gusto les contesto lo que sea así que yo espero que lo disfruten no olviden de suscribirse si no lo han hecho mis amores de prender la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo suba un vídeo nuevo y por supuesto esos deditos arriba ayudan a mí mucho y obviamente sus noticias de amor que me fascina leerlas todas yo espero que disfruten de este vídeo los quiero mucho me la bendiga y será hasta la próxima el día de hoy voy a estar usando todos los productos que me llegó en la cajita de boxycharm este mes me llegaron dos cajas una es de 25 que es la la caja base y la premium que es una caja donde tú puedes escoger los productos que te mandan mensual o sea que tú escoges la de 25 y si escoges la de 35 te mandarán las dos pero el beneficio de la premium es que tú escoges lo que tú quieres así que me parece una gran cosa pero voy a empezar a mostrarles lo que me vino en la caja base este mes de abril obviamente la caja en la caja base y mensualmente te llegan por 25 dólares te llegan cinco productos de tamaño completo originales y son productos muy buenos que cuestan mucho más de lo que cuesta la caja mensual en fin te llega este folleto con toda la información del producto que te llegó en la caja este mes me llegaron debilidades que son las mascarillas faciales una es purificante la otra escala para calmar y la otra es de iluminación así que esto me tiene súper emocionada todo lo que sea cuidado de la piel mis bellezas yo ustedes ya saben bueno el primer producto que voy a usar de la caja va a ser este que está por fashion y es un primer hidratante para la piel yo tengo el verde he usado la marca pero nunca usado este el hidratante luce de esta manera entonces vamos a tratarlo es lo primero que voy a aplicar action y deja yo veo que más trabajo porque antes de ponerme un primer quiero poner algún segundo producto según el folleto cuesta 32 dólares ok lo siguiente es la paleta de soiva que es esta caramel melange que será la que voy a estar usando el día de hoy para maquillarme y ahorita se las abro para que la vean el siguiente pero esta paleta cuesta 28 dólares el siguiente producto es el iluminador iconic que es increíble lo verán ahorita porque me lo voy a aplicar yo lo tengo en un color más creo que más oscurito este es el color original el que yo tengo es más y lo otro es este el de pera satin lipstick de dos of color que les mostraré ahorita el color porque todo esto es lo que voy a estar usando pero en fin el iluminador solo cuesta 41 dólares el labial cuesta 17 y las mascarillas cuestan 9 dólares cada una o sea haz la cuenta haz la matemática y verás lo que lo que te están mandando lo que te están enviando por el precio 25 dólares esta es la caja base o sea es la más económica son 25 dólares te llegan de 4 a 5 productos si no es más mensual bueno esta es la clara la caja base como les dije ahora les voy a mostrar lo que es la caja la caja base que son 25 y está la caja premium que son 35 y esta me gusta muchísimo 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 porque tú puedes ir y escoger los productos que tú quieres que te manden ahora les vamos a dar lo que contiene la caja primero y bueno la caja primero usted de esta manera cuando se abre y contiene esos productos o que mis amores yo les he comentado en mis otros vídeos siempre yo soy muy amante al cuidado de la piel yo soy muy amante al al a preparar a la preparación del rostro porque maquillaje impecable empieza desde ahí así que yo escogí más bien como productos para el premium productos que me ayuden a mí para mi piel no tanto maquillaje en sí sino productos para la piel en este caso este es amán y posión renueve es una mascarilla antioxidante e hidratante también y es de la marca farmacé esos productos esta caja cuesta 35 dólares con esta solamente estoy pagando la caja lo otro que escogí también web este producto que es una una crema como decir un moisturizer un hidratante a base de aguacate semillas de toronja y melisa que son muy buenas para la piel lo que es el aguacate ustedes ya saben el aguacate es súper bueno para las arruguitas para cuando ya estamos empezando a madurar un poco y bueno entonces esto es una crema y me gustó mucho porque esto afirma hidrata y repara cualquier problema así que súper lo otro que escogí que me pareció muy interesante es esto y esto les muestro es una me encantó es una más una máscara una pestañina como si no nosotros y luce de esta manera y me encantó mucho así que quise tratarla esta es wonder beauty maohau club vamos a ver qué tal vamos a usarla hoy lo otro que escogí fue este nude stick en el color walkie rose vamos a tratarlo lo otro también que escogí fue este esta sombra líquida de stila yo tengo de estas y salen sumamente buenas y está la quise tratar porque éste se llama rose gold retro me parece un color muy lindo así que eso fue una de las opciones de la de esta sección y miren qué belleza este también lo estaré usando hoy y vuelvo y digo todo esto por 35 dólares y por último la cajita trae una bolsita que luce así dice así y adivinen que esto son bro chicas lo chicas para la cara y estas son de la marca opium vídeo o suavecitas esto se me hace que esto es pelo natural no creo que sea sintético maybe si lo es así que vuelvo y digo esta cajita son 35 dólares y la lo que más me gusta de esta cajita me gusta todo lo que sea para escuchar precisamente por eso les estoy haciendo este vídeo pero la de la premium me llama mucho 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 la atención por la simple razón que tú puedes escoger lo que lo que tú quieras por ese mes salud y cafecito está sumamente temprano son las cuatro y cincuenta de la mañana así que está bien temprano bueno ok mis bellezas vamos a empezar como en estas cajitas no me llegó ningún suero entonces antes de usar la crema voy a usar un suerito este suero fue el que uno de los que me llegó en la cajita no me acuerdo si fue de febrero o marzo de paxicham también es una belleza es muy muy buena este suero es afirma refresca ayuda para las arrugas buenísimo y como bueno ya saben ustedes el suero es lo primero que debe tocar tu piel porque es el tratamiento hablando un poco bajito es porque son las cinco de la mañana y pues mis hijas están durmiendo y no puedo hablar muy duro porque son capas que se levantan y no me dejan trabajar bueno aplicamos muy bien eso nos aseguramos de bajar el producto hasta esta área del cuello porque mis amores esta área se arruga también así que ojo con eso bueno vamos a dejar que eso penetre un poco ahora voy a seguir con la crema esta de aguacate como les dije esto es una crema hidratante para el envejecimiento esto ayuda a firmar a firmar la piel a hidratarla vamos a ver qué tal luce de esta manera quizás saque mucha ay huele rico huele a rosas pero no sé miren los ingredientes que contiene qué chévere buenísimo oh qué rica se siente buenísima ay qué rica huele ay huele femenina huele fresquita es una crema muy rica cuando digo rica es bien ah gruesa bien ah por eso es que ayuda tanto según dice ahí ay qué rico huele al son que la vas aplicando al son que la vas este mira entonces te voy a explicar algo cuando te pongas una crema en tu rostro y tú la vayas masajeando y tú sientes que se va derritiendo en tu piel quiere decir que es muy buena para antes del maquillaje un secreto mis amores porque se llama eso en español no sé cómo se se diga emoliente en inglés se dice emolient es very emolient emolient quiere decir que penetra muy bien en tu piel hidrata muy bien tu piel y es porque se va derritiendo o sea se va como que no sé explicar es como que es como tú coger mantequilla y sostenerla y esa mantequilla es como el aceite de coco tú ves el aceite de coco cuando se pone como se endurece pero si tú lo pones en la mano se va derritiendo se va volviendo agüita pues así es esto mira esta cremita si se siente o sea que muy 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 buena para lo que la vamos a usar que sería preparación del rostro para antes del maquillaje bueno ya que tengo mi rostro así bien bien hidratado voy a seguir con los productos que están en la caja base y obviamente pues las mascarillas las puedo usar bueno no las voy a usar en esta ocasión pero voy a seguir con este producto que me emociona mucho porque todo lo que ilumine es mi debilidad vamos a tomar un poquito de este iluminador líquido de Iconic es demasiado 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 bueno demasiado y lo voy a aplicar ¿será que uso estas brochas? usualmente me voy a usar en la enjuagadita las brochas antes de usarlas pero bueno vamos a desusarlas pero voy a humedecer un poco la brocha ok y voy a empezar a destruir este producto en todo mi rostro wow jaja ok ahora si voy a brillar como foco pero está bien no me molesta brillar como foco no se me asusten las bellezas esto solamente es la base hum de mi maquillaje la base que voy a usar el foundation que voy a usar va a ser de alta cobertura que quiere decir que es que quiere decir la alta cobertura que tiende a secar un poco más de lo normal el rostro da de por si mi rostro es seco así que yo lo preparo muy bien porque como a mi me gustan las bases de alta cobertura pues obviamente lo tengo que preparar para que no me vaya a ver no se me vea el rostro muy acarto así que voy a usar el día de hoy es la de L'Oreal la infallible full o total coverage esta base es de muy alta cobertura es la base de agua que quiere decir la base de agua que tiende a ser un poco seca vamos a aplicarla de esta manera y con la misma brocha con la que apliqué ese iluminador voy a empezar a difuminar esa base vean esta base mis amores esta base es de muy alta cobertura me gusta mucho pero si tú tienes piel seca como la mía tienes que poner mucho cuidado porque muy fácilmente se te puede ver bien acartonada bien seca miren mis amores que bonita esta base como luce bueno esa parte voy a seguir con el concealer en mi caso esto es lo que yo uso no para corregir sino para ustedes ya saben iluminar el interior de mi rostro voy a usar la misma brocha que usé para aplicar la base y lo que hago es que con una mano muy liviana hago esto para difuminar y esparcir bien ese corrector voy a limpiar un poquito la brocha para quitarle cualquier exceso de producto que contenga y lo que hago es que vuelvo y le hago un pasoncito para asegurarme que no me vayan a quedar ninguna rayas o líneas marcadas voy a sellar eso que acabé de aplicar con este polvito de siate que también me vino en un boxy charm haz de cuenta olor a playa entonces luce así me gusta mucho porque sella perfectamente pero sin exageración mis amores a mi no me gusta verme mi piel acartonada me gusta verme con mi piel humectada y este producto me ha encantado por eso entonces con esta esponja que está medio húmeda más seca que húmeda voy a tomar y voy a sellar las áreas que más este tienden a cortearse que es donde tenemos la línea de expresión en mi caso que es mi frente esta parte de acá obviamente quiero sellar el por debajo de mis ojos ok y miren esto ay es que queda tan bonito de verdad queda súper bonito ahora con el otro otra brocha que me vino voy a dar un pasoncito así al resto del rostro asegurándome de de no dejar estos polvos muy muy por mucho tiempo porque no quiero que se me haga la piel seca por el momento voy a dejar mi piel así voy a dejar mi rostro así voy a seguir con los ojos el día de hoy voy a estar gastando la paleta que me vino en la cajita de boxy charm yo sé yo sé la paleta en mi otro canal por si acaso no saben yo hago videos de ASMR ASMR no sé si están familiarizados con ASMR en fin hago videos en ese canal se los dejo aquí por aquí en el enlace por si acaso les interesa en fin ya lo sé me gustó mucho los colores muy neutros esto es de la marca Zoeva como pueden ver se lo usen así colores muy lindos muy neutros la prebase que es la de P.Luis en todo mi párpado ok voy a usar una bocha así para esparcir bien esa basecita de sombras voy a empezar a usar una brocha que es así más bien densa medio planita con el color más oscuro que se llama Herbal Gem que está muy lindo ok y voy a aplicar eso en todo voy a posicionar la brocha de esta manera y la voy a aplicar en todo lo que es el exterior de mi párpado vamos a sacarla un poco hacia afuera como creando nave así más o menos vamos a dejarla así vamos a seguir con el otro vamos a tratar de emparejarlo lo más que se pueda vamos a limpiar la brocha y voy a empezar a difuminar lo que apliqué con el color Finish Sancho que es este voy a a difuminar como que el borde y lo voy extendiendo hacia el interior del párpado móvil ya que luzcamos algo así y estemos satisfechos con la cantidad vamos a usar la sombra líquida destila que en este caso es el Rose Gold Retro y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar este color en todo el interior del párpado vamos a crear como que como decir un cut crease pero sin mucho pulimiento sin pulir demasiado esa es la belleza de estas sombras líquidas que las manipula es mucho más fácil que una sombra regular entonces yo lo que hago para abrir más la mirada para extender más el ojo trato de aplicar esa sombra líquida como pueden ver bien hasta afuera así y como que tirándole como que aplicando un poco más hacia arriba el párpado así bueno ya que estemos satisfechos con la aplicación de esta sombra líquida vamos a asegurarnos que esté sequita ahora voy a tomar una rocha más pulida como más de precisión voy a tomar otra vez el color más oscuro que apliqué primero y voy a intensificar un poco más el exterior del párpado porque cuando difumine perdí un poco de intensidad y aquí lo que voy a hacer es que voy a crear como que una alita así ok ahora voy a tomar una brocha sintética y voy a tomar este color dorado lo voy a aplicar en todo el interior del lagrimal y lo voy como que a integrar con el color líquido que apliqué ahora vuelvo con la brocha con la que apliqué con la que difuminé y vuelvo y difumino un poco el borde de lo que apliqué ahora con una brocha más esponjecita asegurándome que no tenga ninguna pigmentación ningún producto voy a tomar este color que es el color wax paper y lo voy a aplicar en la parte más alta de mi párpado o el hueso elasteado digámoslo así bueno entonces hasta ahora vamos así ahora voy a seguir a delinear los ojos con un delineador café cuando hagan el delineado les aconsejo de tratar de llegarse por donde terminó el color más oscuro la sombra más oscura el drama lo vamos a concentrar en esa área como pueden ver voy a seguir con el resto de mi rostro esta paleta de Too Faced para darle un poquito más de contorno a mi rostro y broncear un poco voy a usar esta brochita gruesita con la que hice los polvos para aplicar este el dark cocoa y el medium cocoa voy a combinar ambos colores voy a usar la misma paleta con una rocha más púlida así para pulir un poco más mi nariz ahora con la esponjita con la que apliqué los polvos voy a a toquecitos a sellar un poco acá en los lados con rubor se me apagó la cámara y no me di cuenta bueno ya ustedes vieron que me apliqué si no estoy mal me apliqué el el iluminador en polvo y me hice mis cejas como ustedes ya saben yo ya no me gusta repintar tanto la ceja lo que hago es que la relleno un poco y el producto que usé en mis cejas es el clásico Milani Browes que siempre ha sido uno de mis favoritos entonces ya hice mis cejas ya terminé mi rostro ahora voy a seguir con la pestañina la pestañina que voy a usar el rimel que voy a usar el rimel pestañina más cara como ustedes le digan es la que me vino en mi boxy charm premium y voy a preparar mis pestañas naturales para las postizas mi falsis y como siempre les digo mis bellezas lo que es el delineador las pestañas postizas son opcional pero en mi opinión un maquillaje sin pestañas postizas como que no no se ve completo no voy a aplicar aquí porque se me olvida que no me he puesto nada ahí bueno voy a delinear mis ojos con un delineador bronce este es el color cobre de Ulta y voy a delinear la línea del agua con este color bien que lindo y con la brocha de detalle voy a aplicar el color voy a voy a aplicar el color oscuro como base como están pillándolo y conectando esa sombra que voy a poner ahí con la de arriba del párpado pero solamente la voy a aplicar en el exterior bueno así ok voy a limpiar la brocha y ahora la voy a difuminar un poco con el liquid center este que es un cobrizo también ahora para boom 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 al maquillaje voy a usar la sombra líquida de nuevo y con cuidado porque esto es líquido voy a aplicar un poquito de esa sombra aquí y luego entonces ahora sí puedo aplicar la pestañina y me encanta el exceso de pestañina en esta área a mí se me hace que esto hace ver los ojos como muñeca abiertos así que yo soy bien generosa con mi rímel mi pestañina en mis pestañas interiores vamos a aplicar las pestañas las pestañas aquí tengo mis pestañitas que reciclo voy a poner unas así medio dramaticonas pero sin quitarle mucho a las sombras el cambio miren mis amores el cambio que le da las pestañas al maquillaje al look es bastante la diferencia bueno entonces ya que apliqué mis pestañas vamos a seguir con los labios voy a usar el labial que vino en la cajita base de Boxycharm que es el de Dose of Colors Glazed lo voy a delinear con el lápiz favorito MAC de Mio que es en el color Stone yo tengo otro ya para reemplazar este pero esto todavía es simple mira ok le voy a sacar todo el jugo ok yo le saco el jugo porque hubo un tiempo que este color lo descontinuaron el color Stone y este me gusta mucho porque el color este color Stone combina con cualquier color de labios que tú te pongas nude neutral nude neutral es el color perfecto listo ya que tengo los labios delineados voy a seguir con el color Glazed de Dose of Color que me parece muy lindo y me encanta que no reseca está bien suavecito y este color es como nude como con un subtono coral como un nude tirando como no es rosado no es duraznito es es un nude bien bien lindo y por último vamos a aplicar un spray como último toque Prep Selling Glow este también es la misma marca del iluminador que apliqué y bueno mis bellezas eso concluye este maquillaje yo espero que les haya gustado es un maquillaje como les digo medio dramático pero a la misma vez muy elegante este muy fácil diría yo porque no estamos usando nada ninguna técnica así muy complicada o sea que cualquiera la puede recrear bueno mis amores con eso las dejo las quiero mucho muchas gracias por haber estado conmigo hasta este punto no olviden de suscribirse si no lo han hecho darle like al video de dejarme sus comentarios sus preguntas y bueno como siempre Dios me las bendiga serás a la próxima no olviden de siempre ser amables la amabilidad no cuesta nada y no tiene precio las amo Dios la bendiga chao